bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez haremos una figura de cruella estilo mini funko lo que ocuparemos serán las plantillas en la descripción del vídeo les dejo los enlaces un exacto o tijeras también ocuparemos algo para marcar las líneas de doblez yo ocuparé un gancho y pegamento blanco o silicón líquido también ocuparemos un pedazo de lámina de acetato para poner en la ventana de la caja de nuestro mini funko una vez que tengamos todos nuestros materiales procederemos con el primer paso que es recortar las piezas de las hojas de plantillas para eso ocuparemos el exacto y lo haremos de la siguiente forma y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que ya hayamos marcado las líneas de doblez procederemos a doblar de esta manera. Ese procedimiento lo haremos en todas las piezas. Una vez que tengamos todas nuestras piezas recortadas procederemos a armar nuestra figura de la siguiente forma. Una vez que tengamos la cabeza y el cuerpo armados procederemos a unirlos. Ahora procederemos a armar la caja. Lo primero que haremos será colocar la lámina de acetato en el lugar donde corresponde. ¡Gracias! Y así es como nos quedaría nuestra figura una vez terminada. Recuerda que en la descripción del video te dejaré el enlace para que puedas descargar esta plantilla. Si el video te gustó te invito a que te suscribas al canal, a que me regales un pulgar arriba y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!